A partir de la cumbre de cambio climático de París, se ha revolucionado en el mundo la manera en que los países deben realizar los reportes relacionados con el cambio climático. Cuba, como un país signatario del Acuerdo de París y de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pudo entrar a una plataforma CEVIC, que es un fondo que financia el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, a proyectos que en países, sobre todo en vías de desarrollo, fortalecen capacidades en transparencia alrededor de la temática del cambio climático. Se le dio la oportunidad al sector de la agricultura de ser el primero en implementar un proyecto CEVIC en el país. La actividad del cambio climático en general tiene tres componentes principales. Uno es el inventario de gases de efecto invernadero. El segundo es la evaluación de los efectos o impactos del cambio climático. Y tercero, las actividades relacionadas con la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. El proyecto va a permitir formar capacidades en el sector agrario de Cuba para establecer sistemas de monitoreo, reporte y verificación sobre las acciones de enfrentamiento al cambio climático. El proyecto está abocado a fortalecer las capacidades técnicas en los equipos técnicos y las instituciones científicas. Destacar que el inventario nacional de gases de efecto invernadero es uno solo, lo que se va actualizando y mejorando de forma periódica todos los años. La principal ventaja es que con la incorporación de las demás instituciones, de ministerios y demás, como en este caso el Ministerio de Agricultura, primero se van a obtener datos de actividad más precisos, con mayor calidad, con mayor consistencia, más completo. Se va a aumentar la transparencia porque es posible lograr explicar todo el proceso, dónde salen los datos y demás. Nosotros somos parte del equipo que da la capacitación y estamos, de cierta forma, preparando las condiciones para que los colegas del Ministerio de Agricultura y todas las instituciones que lo conforman puedan hacer los inventarios. Estos equipos técnicos van a obtener, gracias al proyecto, un sistema de monitoreo, reporte y verificación para las acciones de mitigación y un sistema de monitoreo y evaluación para las acciones de adaptación, que contempla también la elaboración y reporte del inventario de gases de efecto invernadero del sector afrológico. En el caso de la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, todos los tenentes que manejan patrimonio forestal contribuyen a la disminución de esas emisiones con el aumento de la superficie cubierta de bosque. De hecho, el país tiene previsto alcanzar alrededor del 33% de su superficie terrestre cubierta por bosque. Y en la actualidad ya estamos por encima del 32%. El sector porcino se está viendo como el segundo emisor de gases de efecto invernadero después del ganado mayor. Nosotros pudiéramos dar solución a ello buscando instalar sistemas de tratamiento residuales más eficientes, concentrando la masa porcina en los diferentes polos de producción. Podemos decir que este proyecto nos está habilitando para poder crear mecanismos que nos permitan a nosotros gestionar de manera clara toda la información que se necesita ante todos los compromisos que están asumidos desde el sector, tanto en el contexto nacional como en el contexto internacional. Para el país es sumamente importante poder también aportar al compromiso nacional con Tarea Vida o Plan de Estado Tarea Vida, donde el sector de la agricultura, como uno de los más vulnerables del país, necesita implementar acciones más efectivas de mayor resiliencia para los sistemas agroalimentarios en cuanto a su enfrentamiento al cambio climático. Gracias por ver el video.